Claudio, ahora sí, ampliamos de Jujuy Investiga, ¿no? El programa de ayer, las repercusiones que tuvo y también lo que es, ¿no? La gente en situación de calle aquí en Jujuy que mucha gente no se daba cuenta hasta que vio anoche esas imágenes tan fuertes. Quizás lo vemos, pero quizás preferimos dejarlo de lado. Quizás pasamos por una persona que está tirada en la calle pero como no entendemos o preferimos no aceptar esa parte de la sociedad, la dejamos pasar. Lo explicaba anoche la licenciada Valeria Mercado que también formó parte del panel que tuvimos en la edición de anoche de Jujuy Investiga. Un caso durísimo, fue el primero y el que dio nacimiento a esta idea de poder trabajar con el Jujuy Investiga y la gente en situación de mendicidad. Estamos hablando de la persona que falleció en los primeros días de junio acá en la calle Perú. ¿Te acordás? Un indigente que murió de frío. Realmente un caso terrible. Las imágenes, a partir de ahí salir a la calle, hablar con la gente, ver qué necesita, cómo están. ¿Cuánta gente se encarga de los más necesitados? Acá en la capital nosotros contamos nueve agrupaciones. Refugio en Ocanchis, Proyecto Puente, Manos Abiertas, Comedor 12 Apóstoles, La Voz de Dios, El Perchero Social, Zoom. Hay un grupo de alumnas del IES y el Grupo Solidario por una Sonrisa. Increíble lo que hacen, Omar. Es increíble. ¿Sabes qué? Hay gente que cocina en su casa, que junta mercadería entre compañeros de trabajo. Eso, con muy poco apoyo y con muchas veces sin fondos. Voluntariado, Omar. Voluntariado en todos los aspectos, hasta para salir a entregar la comida, desde el juntar los alimentos para cocinar, la voluntad ir. Es durísimo lo que yo te voy a decir. Pero yo quisiera que nos pongamos la mano en el corazón y del otro lado de la pantalla se pregunten cuánta gente en verdad iría a levantar a una persona que está tirada en la calle. Salir a las 3 de la mañana, con frío, llevar un abrigo. Exactamente. ¿Y cuántos abrazan al prójimo que está tirado en el piso? ¿Qué haces? Pasás, lo levantás, le das un plato de comida caliente o mejor preferís no verlo porque pasas apurado. Increíble. También el crecimiento de la gente en situación de calle, el crecimiento de la necesidad. Mirá, lo que estamos viendo son imágenes del comedor 12 Apóstoles. Todo el mundo conoce, o por lo menos la gente tiene una idea de quién se trata. Son personas muy religiosas, muy apegadas a la religión, que cocinan con entrega de donativos. Obviamente cocinan en el hogar escuela donde les permiten cocinar. Y todos los viernes a la noche sacan su menzón, oran, porque primero rezan y a partir de allí le dan de comer a la gente. ¿Sabes qué nos decían? Antes iban muchos hombres, gente que estaba en situación de calle y gente que estaba necesitada. Hoy a esa gente se sumaron madres y con esas madres llegaron los hijos y las madres y el esposo y los hijos y la pareja y los nietos. Y vos le preguntás a la gente, porque nosotros fuimos a preguntarle ¿por qué comen ahí? ¿Por qué? Ahí en el parque San Martín. Al aire libre. Exactamente, pero porque tampoco tienen un lugar donde darle de comer. Nadie se acercó a decirles a ver, aquí tienen un techo, un tinglado, aquí le pueden dar de comer a la gente para que no se moje el día que llueva, para que no timble de frío el día que bajen las temperaturas. Sin embargo, este grupo ha tenido un incremento notable de gente que va a comer al parque San Martín. Te digo uno de los tantos, Omar. Te digo uno de los tantos. Y gente que te dice de repente no me alcanza, trabajo en el campo. Hablábamos con una señora que decía Tengo nueve hijos y vos sentís a los más chiquititos de noche que lloran porque quieren comer. Los viernes a la noche los traemos acá a comer con doce apóstoles. Ayudamos a realizar la comida y ayudamos a servir los platos y nosotros nos vamos con los chicos con la pancita llena, decía. Esperan los viernes muchos de ellos. Esperan los viernes. Mucha gente que tiene casa, que tiene una casa, no vive en situación de calle, pero que se sinceran con vos. Y también este tema de ir, ¿sabés qué duro que es para mucha gente? Ir con un plato de comida y que muchos que pasan por ahí los vean pidiendo comida. Porque también es un quiebre, Omar. Te podés imaginar, vos te podés imaginar en algún momento yendo a pedir un plato de comida porque no te alcanza. Es visibilizar tu miseria y permitir que el resto conozca tu intimidad. Es durísimo realmente. Y es un viernes que no importan, ¿no? Las condiciones climáticas. No, para nada. Se hace calor, frío, si llueve, si hay viento norte. Esté como esté el clima, la gente va y come. Lamentablemente hay días de lluvia que hasta comen ahí, bajo los árboles. Totalmente. Realmente hay días que da mucha pena ver a la gente, lástima ver a la gente así. Y todos los eslabones de la necesidad, ¿no? Porque hablamos con la gente del comedor que está al frente de Juan Carlos Vargas, del comedor San Pantaleón, que vino muchísimas veces, con la gente de la Triple S, que tiene muchísimos comedores, más de 15 comedores acá en Capital. Y nos hablaban de la plata que reciben, de los 6 pesos que reciben de provincia, de los 13 pesos que reciben de Nación, de que no tienen demora con Nación, de que con provincia tienen mucha demora, de aparte también la situación en la que se encuentran los comedores que tienen un retraso, bueno, que es mucho mayor al de 3 meses, el tema de los proveedores, de cómo tienen que dejar de darle de comer a los chicos que cumplen 14 años, porque la ley ya no, o sea, la reglamentación no les permite seguirlos teniendo dentro de este contexto. Lo que contó ayer Mirta Cabana, que con dolor en el alma, decía que le robaron del jardín maternal y lamentablemente son los mismos chicos que van a comer a su comedor, según ella, que le dolió en el alma realmente cosas que por ahí los chicos roban por necesidad, otras veces por drogarse, dice que hay muchos chicos que están en esta situación, que es lamentable, que es muy lamentable. tiene muchas derivaciones, porque hablamos de la necesidad y también hablamos del tema de dónde te lleva a la calle cuando no tenés a dónde ir, y están las adicciones, todo este tipo de cosas, más allá que no estamos hablando de legalizar el robo, estamos hablando de una necesidad, estamos hablando de un panorama general del contexto en el cual se dan las diferentes situaciones. Obviamente, la justicia tiene que tomar el tema, la seguridad también, en cuanto a los robos. Ahora, el contexto, la necesidad que pasan determinadas personas es increíble y poder hablar con todos los actores. Omar, vinieron diputados, vino el padre Germán Macaño, el padre Germán Macaño que nos dejó un mensaje increíble. Hablamos con Benito Aramayo los números reales, cuál es la proyección de la situación social que vivimos en este momento. Él también, escucho atentamente, cuál es la situación social de esta clase vulnerable y también, los datos como muchas veces se manejan otros datos de lo que marcan la realidad. Exacto, y cuál es la proyección teniendo en cuenta esos datos porque no termina hoy. No es algo que termina hoy ni algo que comenzó hoy. Evidentemente, esto tiene mucho tiempo, pero, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo hacemos para seguir y que esto no le afecte a los niños? Estamos hablando de niños que comen en comedores barriales, estamos hablando de los comedores escolares, estamos hablando de las familias disgregadas, estamos hablando de familias que van a pedir comida y estamos hablando del último eslabón que es la persona en situación de mendicidad. Increíble, realmente, este sábado, 20, 30 horas para quienes no vieron, Jujuy, investiga la repetición. Y te voy a contar algo porque realmente esto nos emocionó muchísimo anoche y a veces es difícil encontrarse con este tipo de situaciones. Tuvimos acá, en el piso, a Roberto Chiliguay de 12 apóstoles donde come la gente en el Parque San Martín y ¿sabes qué? Nos impactó a todos. Mira, escuchalo a Roberto Chiliguay y decime después qué sensación te queda. A ver, a ver qué decía. Apenas empezó, bueno, las imágenes con el tema del hermano que falleció y estaba en camioneta y bueno, el tema también del comedor y el resto de las imágenes. Bueno, estaba re sensible, hace un otro estaba como lagrimeando porque es como usted dice, el solo hecho de que mira si ese es tu hermano, es tu pariente, es tu amigo y está en esa situación. ¿Qué harías vos? ¿Sí? Entonces nosotros cada viernes vemos eso en ello. Entonces causa mucho dolor y conmueve mucho porque vos los ves y los ves padeciendo. Los ves ahí que le dan una mano y se dejan dar la mano pero después no tienen los medios para poder sacarlo adelante. Entonces, eso como que duele y te se da el corazón. Entonces, gracias a Dios están los medios también para poder dar a conocer esto, ¿no? Esto que mucha gente hace de buen corazón para poder ayudar al que más necesita. Y cómo se ve, ¿no? Como cuando alguien habla, ¿no? Con el corazón, ¿no? Más que con las palabras, ¿cómo lo siente, ¿no? Y cómo le llega a uno. Esto le debe haber llegado a muchísima gente que ahora tiene más ganas de colaborar y de ayudar. Nosotros se nos cortó la voz, Omar, ¿no? Se nos cortó la voz independientemente de todo lo que vimos en la calle porque salimos para que no nos cuente nadie. Salimos nosotros a la calle a ver qué es lo que pasaba. Pero se te corta la voz cuando escuchás este tipo de relato porque lo sentí genuino y sabés que es de una persona que está al frente de una olla sirviéndole a la gente que no tiene para comer. Gracias a todos los que a partir del programa de anoche decidieron comunicarse con 12 apóstoles, con el grupo Zoom, con el proyecto Puentes, con la voz de Dios, con Zoom, con Perchero Social y todos acá en la capital y en el interior sabemos dónde está la gente que necesita. Vamos a la vieja terminal, vamos abajo del puente, vamos a las escalinatas que conducen a los barrios de la periferia y vamos a encontrar. Simplemente hay que saber ver, hay que poder distinguir a la persona que necesita. Lo decía anoche el padre Germán Macaño, cuánto podríamos hacer si cada uno de nosotros haría simplemente un poquitito. Seguramente cada uno en su barrio conoce algún comedor que vaya a ayudar y en el caso de 12 apóstoles mañana en horas de la tarde si puede acercar alimentos no perecederos, abrigos, están en el parque San Martín frente al hogar escuela, en el ingreso al hogar escuela desde las 19 horas aproximadamente. Totalmente y una deuda que tenemos para la gente que vio el día de ayer el programa Jujú Investiga que desbordó nuevamente redes sociales y ahora también además del teléfono sumamos el WhatsApp. Estamos leyendo mensaje por mensaje y contestando mensaje por mensaje para quienes todavía dicen no leyeron lo que yo les mandé no me dijeron nada no, estamos contestando mensaje por mensaje simplemente lo queremos hacer con toda la seriedad que se merece. Hubo otros temas que se debatieron denuncias en relación a funcionarios nacionales en este caso. El nepotismo la denuncia concreta la planteó la gente que vino a Canal 7 y dijo nosotros tenemos entendido que pasa esto la hija del señor Sergio Zelaya que está al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación acá en Jujuy percibe un subsidio percibe un beneficio social en razón de determinado tema pero también trabaja dentro del Ministerio de Desarrollo Social porque está como contratada y presta un determinado servicio coordinando diferentes programas y le preguntamos al señor Zelaya se enojó muchísimo nos dijo que a partir del momento en que ella comienza a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social deja de percibir ese otro beneficio que cobraba nosotros mostramos acá en pantalla el detalle tanto del ANSES como del Ministerio de lo que cobra cuánto cobra y cada qué periodo cobra y la verdad es que lo que figura las lecturas que tenemos son hasta el mes de los primeros días de junio mes de mayo y junio ambos sueldos así que bueno lo que se hizo el día de ayer fue mostrar y visibilizar esta situación la de Sergio Zelaya quedó algún otro tema quedaron temas quedaron temas a ver el día de hoy sesiona la legislatura de la provincia te tiro un solo dato y para quienes se están viendo del otro lado a lo mejor no entienden mucho pero yo les voy a contar cada sesión que hay queda reflejada en una versión taquigráfica que debe ser rubricada por los legisladores provinciales vamos a ver qué es lo que pasa con las versiones taquigráficas de este año 2018 ¿por qué? ¿por qué tema? vamos a ver ¿dónde están? ¿dónde están? no se sabe ¿dónde están? no están además hubo pocas sesiones también hubo pocas sesiones pero me parece que si más o menos vamos a razón de una sesión por mes y había tiempo para firmar la versión taquigráfica vamos a ver ¿por qué no se firmaron? si no se firmaron ¿y dónde están las versiones taquigráficas completas? ahora lo mejor sería que nos digan ¿saben qué? señores periodistas acá están las versiones taquigráficas ¿qué bien le hace esto a la gente? saber que los legisladores trabajan y se trataron proyectos muy importantes este año para ver si quedan como vos decís rubricados en las versiones taquigráficas y si están las versiones taquigráficas si están espectacular ¿qué mejor? a lo mejor nosotros no las encontramos dentro del sistema y que están esperemos que se encuentren esperemos encontrarlas ojalá que sí ojalá que sí Omar bueno gracias Claudia por todo esto y por Jujuy Investiga gracias a ustedes también porque también ustedes hacen parte del Jujuy Investiga que es un grupo de gente increíble con un corazón con un corazón y realmente el periodismo flor de piel es un orgullo saludos para toda la producción que trabajó para toda la producción mucho y durante muchos días muchas semanas gracias Omar buenas noches buenas noches Claudia